¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos Express Pues Chiqui me está buscando pero no me encuentra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy escondida ¿Dónde estás Liby? No te veo, no te veo Estoy aquí, mira, 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 voy a aparecer, voy a aparecer, por aquí aparezco ¿Pero qué haces toda de blanco Liby? Pues Chiqui porque vengo a proponerte un reto para el vídeo de hoy de P.K.X.D Que consiste, como ya habréis adivinado, en que tenemos que pasar 24 horas en un mundo blanco Pero antes de comenzar, queremos deciros que si aún no estás suscrito al canal, este es el momento Suscríbete a Oh My Game para ser un auténtico Oh My Gamer y pasarlo un montón de bien Ya vamos a liar, ya vamos a liar, como Liby me ha liado haciendo el reto de 24 horas blancos A ver, estás muy blanca, eso sí es verdad Liby Pero no me digas que no soy la pro Pero la pregunta es, ¿hay tantas cosas blancas? Pues venga, ve a mirar, ve a mirar Mira, primero vamos a empezar por la casa, la casa tiene que ser blanca Venga, pues voy a mi casa y la voy a convertir en blanca Sigue con la casa zanahoria, ¿verdad? Sí, tengo la casa zanahoria porque me encanta el parkour Venga, a ver Venga chiqui, tienes que entrar dentro Venga, entro dentro y ahora aquí en casita Venga, la voy a convertir en blanca, ¿vale? ¿Se podrá? Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué creéis? ¿Creéis que se podrá convertir la zanahoria en blanca totalmente? A ver, vamos a buscar, esto también es blanco Oh My Game, me encanta Ahora más que una zanahoria parece una cebolla O un ajo, un ajo A ver, vamos a ver Vamos a ver mi casa blanca Está súper chula, me encanta así blanca Qué chula, escúchame, está guapísima Libby Sí, creo que la podrías dejar blanca para siempre, ¿eh? Bueno, vamos a la mía, vamos a la mía de Hello Kitty Venga, vamos a la tuya Que también la voy a poner blanca Ya hemos llegado Y por cierto, proponednos nuevos retos para Pekka XD ¿Qué reto quieres que hagamos? Aceptamos cualquier sugerencia, ¿vale? A ver, mientras que tú pones la casa blanca Voy a subirme aquí ¡Ay! Bueno, me subo de manera artificial, mira, aquí Vamos, todo blanco, todo blanco ¡Yuhuu! Vamos, por favor, lanzadme Lanzadme al infinito Está bonita, está bonita Y más allá, vamos ¡Vamos! ¡Carla, bien! ¡Yuhuu! ¿Qué? ¿Te gusta mi cohete? ¡Qué, me encanta! Ahora puedo saltar, vamos ¡Yuhuu! A ver, Libby, ¿cómo vas con la casa? ¡Guau, qué bonita, eh! Voy bien, voy bien ¡Qué bonita, qué bonita! Está súper blanca La casa blanca está súper chula, eh Sí, sí Muy bonita, eh Vale, la dejo así Venga, vale A ver, y ahora yo voy a buscarme un... Un atuendo blanco Porque, claro, si estamos haciendo el reto en blanco ¡Oh my game! ¡Me encanta, me encanta mi casa! ¡Me encanta! La voy a dejar así para siempre Venga, chiqui Pues ahora lo que toca es que tú también vayas de blanco Me voy a poner la cara blanca Primero la cara blanca ¡Ay, es verdad! Yo no me la puse blanca Luego me voy a poner... Ah, el pelo blanco aquí Bueno, yo no me la voy a poner blanca ¡Oh my game! Pero qué look El pelo blanco ¡Qué pedazo de look! A ver, eh Me he salido ¡Me encanta! Ahora me tengo que poner algo blanco Aquí hay algo blanco Pero no está blanco, ¿no? Mira, Libby A ver, a ver Es blanco o no Vamos a elegir Vamos a elegir Es blanco más o menos, ¿no? Sí, eso está bien Eso está bien, chiqui Venga, a ver ¡Oh, mira que hay otro blanco! ¡Ah, eres un doctor! A ver, y los pantalones blancos ¡Eres un doctor zombie! Blanco, blanco ¡Pareces un zombie! Aquí estamos blanco y... ¿Gorra? ¿Habrá de un gorro blanco? Un gorro blanco Una gorra blanca Bueno No, no sé Es que pierdes todo el estilo del pelo Sí, es verdad Tienes razón Habías elegido un pelo súper chulo Mira, una gorrita Pues no tiene mucho sentido Si eres médico Ahora eres un médico capitán Un piloto médico Venga, así está mejor Sí, así mejor Venga, vamos a buscar unos zapatos No está los zapatos aquí Chiqui, el tiempo se está terminando No, no Chiqui, no, no Vas a perder este reto No me da tiempo Las gafas Las gafas blancas Esto es negro Esas no, esas no Aunque esas estaban chulas Venga Te vas a copiar de gafas Me he copiado de ti Y aquí está mi atuendo blanco Oh my game Me encanta En realidad Está súper chulo Todo blanco Qué chulo, eh Sí, qué chulo, eh ¿Dónde te has perdido? He perdido al zombie Al zombie doctor Estoy en... En la ciudad Ah, te has ido a la ciudad Estoy a la ciudad En la ciudad Vale, vale No te encuentro No te encuentro A ver, que te vean Aquí, aquí Te veo, te veo Ey, Chiqui Vamos a mirar Qué look Necesito echar Libby, creo Que le echemos una foto Vale, creo Que este reto Lo he ganado yo, eh ¿Cómo que lo he ganado tú? Nada, nada Mira, Manuel Manuel está aquí en medio Y dice que lo he ganado yo Porque yo voy Más blanco que tú Chiqui Dejadlo en los comentarios ¿Quién va más blanco? Libby o Chiqui A ver, Manuel Un momentito Que queremos hacer Manuel quiere salir a la foto Queremos hacer una foto Manuel quiere salir a la foto Ay, podría sacar mi unicornio Claro Saco mi unicornio blanco Claro, tenemos que sacar Las mascotas blancas Mira, también tengo una vaquita Mascotita blanca Eh, me encanta mi unicornio El conejo Me encanta mi unicornio Además que vas a juego Con mis zapatos Y mis guantes Que también son de unicornio A ver ¿Quién va más blanco de los dos? ¿Quién va más blanco? ¿Dónde estás? Libby Bueno, a lo mejor tú vas Un poco más blanco Pero yo voy más kawai A ver Libby Vamos a hacer una cosa Otro reto, ven Vamos a entrar en el arcade Y vamos a jugar A ver si la primera mascota Que nos salga Es blanca ¿Vale? Vale Vamos a ir al arcade Y la primera mascota Que nos salga Eh, tenemos que hacer también El reto del helado Eh, a ver A ver a qué le toca El helado de nata Hoy sería el helado de nata Vale, venga Vamos a ver Energía del suscriptor Si quieres Que la primera mascota Que nos salga Sea blanca Venga Venga, vale Chan, chan, chan ¿Será blanca? ¿No será blanca? Vamos a ver 18 segundos Libby, ¿tú crees que será blanca? Pues... Es complicado, eh Porque hay muchas mascotas En PKXD Muchas mascotas Que por cierto En esta nueva actualización Hemos triunfado, chiqui ¿Por qué? Pues porque podemos desbloquear Las mascotas al instante Pues sí Con solo ver cuatro anuncios Tienen muy poco blanco Tienen muy poco blanco, eh Oh my game No he conseguido entrar Oh Tengo que esperar La próxima partida Venga, vale Pues este no vale Mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Qué suerte? 9, 10, 11 Son todos iguales 12, 13, 14, 15 16, 17 Venga, 17 Libby ¿Habrá admirado o no? Creo que sí, chiqui Porque eran todos igual No, creo que te hayas equivocado, ¿no? Bien Venga, pues vamos Uy, se ha equivocado el de al lado Oh, por uno Venga, vamos a ver Esta no valía, ¿vale? La que vale La que vale es la de ahora, ¿vale? Si sale un animal blanco Ganamos el reto Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Venga, a ver 4, 3, 2, 1 Venga, vamos a ver Y el animal es... Oh Todo lo contrario Demasiado oscuro Venga, pues Hay que votar los blancos nada más, ¿vale? Venga, vale Solo los blancos Venga Solo los blancos Mira, uno Wow, es super mega complicado 2, 3, 4, 5, 6 ¿A cuáles estás dando? No sé, yo he perdido Yo he perdido Otra vez me hiciste el truqui truqui 29 29 Y hemos puesto... ¡Oh! ¡No hemos perdido! ¡No hemos perdido! ¡Hemos perdido los dos! Bueno, bueno Venga, vamos a hacer el reto del helado El reto del helado Me encanta el reto del helado, ¿eh? Venga, vamos a ir al reto del helado Es uno de los retos que más me gusta que nos lo hemos inventado nosotros Reto del helado Vamos a la heladería ¿Saldrá el helado de nata? Chan, chan, chan Helado de nata Vamos a poner el helado de nata Vale, al primero que le salga helado de nata gana, ¿vale? Vale ¿Qué vamos a ir probando hasta que salga? Sí, el... Venga, vale Al primero que le salga helado de nata ¿Pero existe o no existe? Sí, claro que existe Tiene que existir Vamos a ver, el helado de nata Por cierto, no encuentro la heladería ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Venga, a ver Que me salga el de nata ¿Dónde está la heladería? ¡No hagas trampa! ¡No hagas trampa! ¡Espérame! ¡Me ha salido rosa! ¡Ah! Lo que quería es que te saliera en el capítulo anterior ¡Claro! Por cierto, si no has visto el capítulo anterior 24 horas rosa No te lo pierdas Venga, dale, Libby ¡Uy, amarillo! ¡Oh, no, no, no! Venga, seguimos, seguimos ¡Pruéba, chiqui! ¡Pruéba tú de nuevo! Venga, tú de nuevo, venga Venga, yo de nuevo ¡Venga! ¡Oh, no! Me ha tocado ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Rosa! ¡No, no, no! No volví a coger No volví Ahora, ahora A ver, ¿quién cogerá el blanco? ¡Oh, todo rosa! ¡Guau! Hubiera sido la pro con este En otro día ¡A ver si existe, amarillo! Libby, creo que no existe, ¿eh? Naranja ¿Qué creéis? Vamos Voy con todo el helado verde Vamos Pues no, pues no hay blanco, no hay blanco Libby, estos son gratis ¿O estamos pagando por los helados? No me digas que son ¡Que va la 10, Libby! ¡Que va la 10! ¡Oh, my game! ¡No hay blanco! ¡No, no hay blanco! ¡No hay blanco! Creo que me resfrié De comer tanto helado ¡No puede ser! Naranja, Libby, no hay blanco ¡No hay, no hay! ¡No hay blanco! Y me estoy gastando un dineral en helados ¡No hay, chiqui! ¡No hay blanco! ¡Oh, venga! ¡La última oportunidad! ¡Oh, Libby! Creo que no hay helado blanco, ¿eh? No hay helado blanco Bueno, a ver ¿Qué te parece si para acabar este vídeo Nos vamos al parkour Y hacemos parkour blanco? ¡Lo sabía! Sabía que querías hacer parkour Venga, mira Y esta vez no voy a hacer ni trampa No me voy a tomar ni energía ni nada Vale Mira, el récord está en 30 segundos ¡Oh, my game! 30 segundos Es un pedazo de puntuación, ¿eh? Venga, vamos Vamos a batirlo Hombre, si me transformo lo bato, ¿eh? Vamos a intentar batirlo sin transformarlo Venga, vamos Yo ya comencé, ¿eh, chiqui? No Ya comencé ¿Ya ha comenzado? Sí, claro No hay tiempo que perder Esto es Oh, my game Retos divertidos express Por cierto, si te gusta esta sección Dale a like al vídeo Y comenta Que otros juegos express Te gustaría que Jugamos en el canal Jugaremos a todo lo que vosotros queráis Porque esta sección express La hicimos precisamente Para poder jugar A un montón de juegos Bueno, pues Libby Creo que me he caído Bueno, creo no Lo habéis visto todos Que me he caído Voy a coger la Energy Dream Y voy a intentarlo de nuevo Venga, venga, venga Que no se diga Que no se diga Venga, venga, voy Voy a tope Vamos Libby, tengo que estrenar esta sección express Con un nuevo récord Vamos Oh, my game Vamos Voy, lo conseguiré Lo conseguiré Chiqui es el chico del parkour ¿Te encanta el parkour, eh? Es que creo que me encanta No me cansaría nunca de jugar a este juego Es que es como un reto Es un super reto Sí, la verdad que lo del parkour Está muy chulo, eh 23, 24 segundos No voy a llegar Aquí se han superado los de PKXD, eh Con el parkour No voy a llegar 29 segundos 30 30 con 56 Oh, my game Chiqui habrá logrado el récord Chan, chan, chan Ahora lo veremos Y... Y... Chiqui se pone el primero ¡El récord! ¡Bravo! Por dos milisegundos El chico zombie gana este reto ¡Qué épico! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que lo hayáis pasado un montón de bien en esta sección express Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Yuhuu! Y si te ha gustado este vídeo, dale a like Y suscríbete ¡Gracias por ver el video!